pues no fueron suficientes los de ayer el día de hoy dejaron abandonados otros cuatro cuerpos en veracruz igual maniatados con visibles huellas de tortura cuatro más que sumados a los nueve de pues dan 13 personas en dos hallazgos de este tipo la mañana de este sábado fueron encontrados cuatro cadáveres maniatados y con signos de violencia en un camino de terracería de la localidad de la rinconada que pertenece al municipio de Emiliano Zapata de acuerdo con los primeros reportes oficiales fue un grupo de jornaleros quien alertó a cuerpos policiales de lo ocurrido medios de comunicación del estado de veracruz expusieron que el lugar donde arrojaron a las cuatro víctimas ha sido empleado como basurero clandestino y tiradero de cadáveres en los últimos meses no son los primeros cuerpos que van a tirar a este lugar y con esto se suman pues las 13 víctimas en dos hallazgos de este tipo más una persona que fue baleada también el día de hoy 13 encontrados en condiciones similares en las últimas 24 horas día de ayer 9 que fueron arrojados en las inmediaciones de la autopista 145 en el municipio de isla al sur de la entidad las primeras horas de este sábado el cuerpo de otra persona baleada fue encontrado sobre el camino providencia las palmas a la altura de la secundaria técnica del municipio de homealca en la zona de las altas montañas de veracruz sobre lo que ocurrió en la rinconada autoridades estatales no han dado a conocer absolutamente nada no hay información aunque peritos de la fiscalía general del estado y policías de la secretaría de seguridad pública acordonaron el lugar y trasladaron los cuatro cadáveres al servicio médico forense de jalapa y con este ya son dos hallazgos la masacre de hoy otra vez en el estado de veracruz youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete